Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y pues para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y pues eso, hoy estoy grabando de noche pero gracias que ya tengo aro de luz, puedo grabar a esta hora y es que me estoy encontrando estos días más bien regular, así que no encuentro el momento de sentarme a grabar y con Jimena ya sabéis que la tengo todo el día que en casa porque pues eso, del confinamiento, el cole y todo, pues lo que nos queda por que esté todo el día en casa así que he sacado el wiki yo hoy y digo, les voy a enseñar, va a ser un haul así de las últimas compras tengo cosas de Adidas, de Kiabi, primeras compras y primeros regalos del embarazo y para el bebé y cositas de uñas, un poquito es un haul variedadito, pero eso, os quería pues un ratillo de chisme de hablar con vosotras y de enseñaros las últimas compritas así que si no te quieres perder este haul, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! pues bueno chicas, lo que os estaba diciendo, que al principio estaba súper bien, que no me lo creía y decía ¡ay qué bien estoy con el embarazo! que me estoy sintiendo súper bien, pero mi gozo en un pozo y es que estoy fatal, estoy súper cansada y estoy pues con muchas ganas de vomitar, muchas náuseas lo típico, así que estoy pues eso, haciendo lo que puedo, pero me cuesta mucho trabajo, voy como a letardar y pues he sacado ahora el ratito de tiempo, he hecho varias compritas y sobre todo os quiero enseñar dos o tres cositas de Kiabi, pues eso de ropa ya premamá para las que estéis también embarazadas y tengo ropa también normal, zapatillitas y de todo, pero bueno vamos a empezar, no me enrollo más y lo primero que os quiero enseñar es que me llegó el otro día este paquetito que me escribieron de la marca Rosaline, que son esmaltes para el enmaltado permanente para hacerlo en casa con lámpara LED y me mandaron estas dos cajitas para probar sus esmaltes que me hizo mucha ilusión porque esta marca yo ya la conocía, me gusta muchísimo y yo ya la he comprado en varias ocasiones, o sea, yo ya la utilizo me va muy bien y es muy buena, entonces cuando me escribieron y me dijeron que sí quería probar los nuevos sets de colores que traían, pues encantada de la vida porque es como si me escribe Mac o me quieren mandar algo de Sephora pues yo encantada de la vida porque son marcas que ya consumo, que ya conozco y que me gustan mucho si tengo código de descuento, que ahora mismo no me acuerdo o los links que vayan directos a estas cajitas, a estos sets lo vais a tener todo por pantalla y en la cajita de información para que vosotras también podáis aprovechar y los primeros son estos que lo han sacado ahora para el verano son, pues eso, el set de tonos pasteles y lo voy a abrir, traigo las manos sin hacer, no lo he probado pero es que como ya os digo, estoy tan desgana y me siento tan cansa que perdonadme también mi gana, me he querido poner los labios un poquito rojos digo, para que me suba aunque sea el color de porque estoy blancucia, estoy pálida de estar todos los días medio mareada así que, pues eso trae este set de 6 pintauñas uno es rosa bebé, moradito, celeste, verde mint son todos tonos, pasteles preciosos el tamaño, el formato voy a ver si os lo puedo decir si viene por aquí es de... dice que te dura más de 30 días bueno, viene todo en inglés esta marca de pintauñas son pequeñitos los otros sí son un formato más grande pero estos son pequeñitos me gusta muchísimo, estoy deseando ponérmela me creo que voy a hacer una uña de cada color probando todos los esmaltes en los tonos pasteles y que si antes de editar este vídeo me la he hecho, pues pondré una fotito me gusta muchísimo porque estos tonos para el verano me parecen puro amor me gustan los tonos pasteles cuando llevan las uñas cortitas, cortitas como las llevo ahora, redonditas, cortitas y de colores claritos pasteles para el verano me parece que es lo mejor y pues eso, ha sido un acierto la marca esta de Rosalind la venden a través de Aliexpress a través de Amazon donde más online los sitios más y más fuertes que yo compro es Aliexpress y Amazon la podéis encontrar por ahí ¿vale? y este set de aquí es más yo lo voy a abrir pero vamos tiene 6 colores y trae 10 milímetros cada pintauña un poquito más grande que el otro el otro será de 5 y este sí es de 10 y viene así la cajita trae también 6 pintauñas por fuera pues vienen los nombres con pegatina pero no se sabe el color pero yo lo voy a enseñar porque ya lo he abierto y por ejemplo este pues es un tono plateadito con purpurina y este lo veo yo como más set más yo me lo estaría más son colores básicos pero los veo muy navideños también porque tiene el típico verde de árbol de navidad el típico rojo rojo tiene un dorado tiene un plata y pues eso tiene los colores como muy navideños para hacerte decoración y cosas navideñas voy a abrir otro al azar para que lo veáis pero yo ya lo he abierto todo este por ejemplo es blanco entonces trae blanco rojo verde dorado plateado y con purpurinita para decoración para la francesa me gusta muchísimo así que estoy encantada muchas gracias a la marca Rosaline porque yo ya conocía esta marca de esmalte y puedo decir que es bastante buena así que muchísimas gracias por otra marca jamás confiar en mí y a vosotras pues si tengo código de descuento los links y todo directo estos esmaltes son súper económicos mucho más que cualquier otra marca de esmaltes a lámpara UV y pues eso yo no soy profesional no sé nada de uñas yo simplemente tengo mi lamparita que me la compré por Aliexpress me costó 15 euros o 12 y mi torno que me costó 6 euros y yo me hago las uñas me las quito me las pongo me las pinto me las quito y me duran la verdad que bastante así que os animo que si sois inventoras como yo pues que que le echéis ganas y que investiguéis un poquito que la verdad es que está muy bien más cositas primer regalo para el bebé que emoción me lo trajo mi hermana nada más enterarse pues a los 2 o 3 días apareció que en el canal de blog si lo habéis visto pero por aquí no y apareció con esta hucha preciosísima mirad que colores más bonitos la voy a abrir para que la veáis que con el plástico no es súper bonita aparte que escribieron un mensaje mi hermana y mi cuñado precioso para un regalito está genial a ver si puedo es así en tono verde y luego no sé si lo podéis apreciar pero pone por ahí pues para pañales para la leche para los potitos para la ropita suma y sigue que no le falte de nada así que me parece un detalle súper bonito es de la marca Lovely Story y me parece un hucha molona pone esta super hucha te ayudará a cumplir todo lo que te propongas escribe en el recuadro trasero el objetivo que más desea y pues eso es nada más que rellenarla y ya ellos le escribieron ahí pues eso es la dedicatoria y me parece un detalle súper bonito y súper especial así que ahí tiene pues su primer ahorrito y el primer regalo para el bebé luego estuvimos nos dimos una escapadita al centro comercial de las pocas veces creo que hemos ido una vez o así y yo me quedé fuera con Jimena mientras le estuve comprando un globo nos fuimos a comprar unas chuches y Erwin se metió a la tienda de JD creo que es aquí en Nevada que tienen pues de todas las marcas de deportivas y que tienen muchas ganas de comprarse unas zapatillas y no salió con una salió con dos y es que mirad el bombón qué bonito qué gracioso que entró y vio unas zapatillas monísimas que son estas de aquí bueno aquí hechas la bolsa de la tienda para que para que las lleve y son estas zapatillas de aquí que estas son las del bombón como las podéis ver y me dio la sorpresa de que me había comprado a mí otras pero no es que me hubiera comprado otras zapatillas así al azar es que me voy a comprar las mismas que él pero de mujer para que vayamos los dos iguales porque a mí me gusta que me sabe que todo ese rollo me encanta de igual que mi niño o igual o ir los dos a conjunto y las zapatillas son estas que son una monada que son las ZX 750 HD que yo es que de zapatillas no entiendo mucho pero son como un modelo y un estilo de zapatillas que pues muy famosas en plan unas clásicas en adidas y le gustaron para él y me cogió las mismas para mí así que vamos a ir los dos muy monos me chiflan la verdad es que me encantan a mí este rollo de zapatillas me gustan muchísimo con vaquero con una básica blanca con unos leggings negros con chanditas me súper encantan así que tuvo el detallazo del bombón de comprarse sus zapatillas y de traerme a mi otra para que vayamos iguales así que ese me encanta me encanta y tuvo un detallazo también luego fuimos a ver también cositas para mi gordi que quería unas gafas de sol que quería unas gafas de sol y en los centros comerciales yo sé que en Málaga está esta tienda y aquí en Granada también está y es la marca Roberto que aparte de tener gafas de sol pues de diferentes marcas como Carrera y es donde yo le compré al Bombón sus gafas las Carreras que tienen de todas las marcas Dior o sea Carolina Herrera de todas las marcas aparte de su marca propia y por ejemplo para las gafas de niña mirad que cosa más bonita trae su bolsita que sirve para limpiar el cristal y le compremos a Jimena estas gafitas están súper monas y la chica más apaña que nada le regaló el cordoncito se lo echó las voy a limpiar porque tiene los cristales de dedo ya os digo yo como y es que estaba todo el día diciendo mami, mami me molesta mucho el sol y cuando cada vez que salía a la calle mami, mis gafas de esos mis gafas de esos y yo le había comprado unas de la mini que me habían costado 5€ o así y no me fiaba yo mucho de esas gafas aparte que le quedaban grandes y estas ya le van súper bien tienen el cristal no sé si se aprecia ahí pero en rosa en rose gold la patillita en rosa más fucsia y por delante en rosa más clarito y va ella como una chula por la vida con sus gafas de esos que no se las quita para nada o sea, me he quedado alucinada porque es que le molesta muchísimo y no se las quita para nada y en su fundita que no te ocupa nada son las patillas son elásticas que no las pueden partir porque a los niños pequeños es lo que más y el precio 15€ hay desde de 12, 15 y 20 las más caras y hay infinidad de modelos yo cogí las más casi las más pequeñitas porque tienen la nariz muy chiquitilla y tiene la cara muy chiquitilla entonces si no se les caen todas para adelante entonces le cogí esta y súper bien de precio 15€ que los que tengáis niños pequeños pues los recomiendo mucho porque luego se las pongan más o menos por lo menos sabes que el rato que las lleve puestas pues va bien protegida y no se le va a quedar el ojo y nos pasamos por último a Kiabi que tengo esta bolsa así de grande le cogí dos cositas al bombón porque tienen cosas la verdad chulísimas y como llevábamos tanto tiempo sin salir a las tiendas ni nada pues no teníamos nada nuevo de esta temporada y digo quiero también que estrene algo y le pillé esta camiseta de aquí para él para de hombre la talla M de calidad buenísima y en azul marino y también estaba en celeste y creo que esta salió a 8 euros que está súper bien y se la cogí a conjunto con estos vaqueritos que es vaquero son cortitos tienen sus cordoncitos pero es un vaquero que es elástico que no es nada 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 incómodo ni nada tieso así que está bastante bien y esto sí creo que salieron en 20 euros y le cogí al conjuntito las dos cosas a juego y luego le cogí otro conjuntito que me enamora esto también para el bombón este salió a 10 euros y había en color crudo había en celeste había en verde había en mostaza o sea había de color de verano en infinidad de colores y uno es este estas bermuditas de aquí de tela de vestir con su bolsillito súper fresquito su vuelta por abajo y se la cogí porque las noches de verano por ejemplo allí en mi pueblo que hace bastante rasquita pues manga corta te quedas como congelada y este ha salido también a 8 euros es de algodón pero es de manga larga o sea es finita no abriga nada pero es de manga larga que lleva una manguita y entonces para una noche que te bajes a la playa o para una noche allí en el pueblo que estamos que hace más fresquito pues me parece que el conjunto está súper bien y 18 euros las dos piezas no me diréis que no está bastante bien y son las dos cositas los dos conjuntitos que le cogí a él y luego para mí me cogí estas sandalias que me parecen amor súper en tendencia en Kiabi yo suelo tener siempre la talla 38 y en Kiabi tuve que coger la 39 para que lo tengáis en cuenta y son estas planitas de aquí todo de cuerdecita de yute o como le llamáis vosotros esparto la verdad es que son súper cómodas aunque son planitas pero a mí para el día a día para sacar a la analita abajo un 5 minutos o para andar mucho evidentemente no pero para estar fresquita y hacer las 4 que salgo a la esquina a comprar pan o a sacar el perrito pues la verdad es que es lo que me pongo y me parecieron súper originales el precio de estas salían a a 12 euros así que me pareció que estaba muy bien estaban los bolsos compañeros preciosos en plan bandolera todo de cuerdecita pero como tengo varios bolsos tampoco me quise gastar más dinero y entonces me traje solo las zapatillitas que para todos los vestiditos de verano y todo me parece que está muy bien y luego me pillé tres cositas ya de embarazada que una de ellas son estos pantalones la talla 38 que creo que era la más pequeña que había me quedan bien tengo que decirlo todavía me tiene que dar un poco más de decir la barriga o sea que me quedan un pelín grandecillo de barriga pero no me importa me costaron 20 euros la talla 38 y son estos pantaloncitos que son unos shorts vaqueros normales por atrás el culo súper bonito tiene deshilachado toda la parte baja del pantalón pero la zona de la barriga pues gomita no es vaquero porque ya me estaban haciendo daño y con las calores que están haciendo y es que me hacía daño y digo yo no voy a ir con la barriga apretada que es que ya me molestaba así que me lo he cogido de embarazada que son completamente normales pero que la cinturilla la parte de adelante es goma entonces te da el pelincillo para que no vaya apretado la zona del abdomen que me parece genial de camisetas porque la verdad es que la sección de embarazada estaba todo como arrasado y había cosas de invierno de esta me cogí la talla S una camiseta y sale a 6 euros que con mi Ximena ya me compré una era parecida era de rayas marineras con corazoncitos rojos y la llevé todo el embarazo pues la temporada que estuve de verano embarazada la llevé de mi Ximena y es una camiseta normal y corriente de tirantes básicas pero que en la zona de aquí de la barriguita pues trae ese como más telita como fruncidito para la zona de que si tienes menos pues rellenas menos y si tienes ya te va creciendo más pues te da para que rellenes la barriguita y me parece que está genial por 6 euros y para todo el verano que al final de verano que aquí en Granada hace calor calor hasta en octubre pues ya estaré de ¿qué? de 3, 4, 5 de 5 o 6 mesesitos ya tendré barriga así que me va a venir bien es lo único que me voy a comprar de embarazada ya para todo lo que queda de verano por lo menos de ropa cortita de verano y me traje estos pantaloncitos también la talla más pequeña que era la 36 y salían a 25 euros me gustaron mucho me lo he probado y me quedan un poquitín grandes pero es que no existía más talla más pequeña o sea que empezaba a partir de la 36 hasta la 46 para que lo tengáis en cuenta y me gustaron mucho porque son en vaquero oscuro que viste un montón vaquerito oscuro pitillo el culete lo hace súper bonito pitillito hasta abajo en vaquerito el tono oscuro oscuro que es el que más me gusta pues eso si va una noche arregla con tus cuñitas tu camisita y tal pero que por lo menos no me apriete de la barriga de aquí todavía no lo relleno mucho pero lo bueno que tiene es que esta parte vaquera queda muy bajita de talla entonces no me molesta porque ya los vaqueros que yo tengo los que tenía últimos últimos que sabéis que a esta casa me traje muy poquitas cosas pues eran súper altos detalles y súper ceños de estos que te aprietan aquí a la cintura que son muy altos detalles los que se llevan ahora muy altos y muy apretaditos de cintura entonces me hacen daño entonces no tenía ningún vaquero que fuese más bajito detalle y que pudiese aprovechar y me tengo que coger unos que también creo que serán los únicos que me compre para pues para todo el embarazo porque en verano me lo pondré a lo mejor alguna noche salpicadita si me quiero arreglar más o que vaya así por de noche porque podría hacer mucha calor y luego los tendré pues para toda la época de pues otoño o invierno porque el bebé nacerá en enero le sacaré mucho uso con jerseycito así ancho y tal y creo que si puedo pues no me voy a comprar más vaqueritos de primama porque la verdad es que salen 25 euros no es ni caro pero yo no me suelo gastar tanto en los vaqueros como mucho me gasto 19 euros en los de extradivario y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy casi un poquito pues por contaros si estás un poco más ausente estos días o estoy subiendo un poquito menos de vídeo pues la causa y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que haya gustado mucho que era pues eso simplemente por contar un poquito si estás un poco más ausente el motivo espero que se me vaya pasando los primeros meses son así luego cuando tienes ya pues 4 ya pasa el primer trimestre yo me siento con más energía y con más fuerza ahora mismo no estoy haciendo ni deporte ni estiramiento no estoy haciendo nada es que no me levanto con la mañana y me voy arrastrando así al sofá con unas ganas de vomitar impresionantes y con marea perdida así que espero que esto se me pase pronto y vuelva a estar súper activa por el canal y en mi vida cotidiana y diaria espero yo que sí y que ya está que muchos besitos que gracias por estar ahí un día más que os quiero mucho muchísimo si no estás suscrito te invito a que lo hagas que es el botoncito rojo que hay por aquí abajo y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo un besito chao